El primero de agosto la plataforma de Binance lanzó este nuevo launchpad, launchpool, mejor, de la capa 1, de la blockchain de capa 1 llamada SEI, para hacer staking, utilizando nuestros BNBs, TrueUSD o FDUSD. Y es para mí una de las opciones mejores que hay en este momento dentro del launchpool de Binance para que lo revisen. Los invito a que revisen esta información con calma, ya quedan pocos días para los que quieren participar. Y entonces, antes de entrar en materia, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y les dejo la información de todos los enlaces dentro de la descripción del video. Aquí vemos que SEI es una blockchain de capa 1 para trading, básicamente. Esta es toda la información que nos comparte el mismo Binance. Recuerden que Binance no recibe a cualquier proyecto para ser lanzado dentro de su launchpool. Ellos hacen una selección bastante minuciosa y son muy pocos los proyectos que han sido lanzados a través del launchpool de Binance, que no han dado rendimientos de más de 3X. Y esto es lo que hace interesante este tipo de proyectos. Ustedes pueden colocar sus BNB, sus TrueUSD o sus FDUSD en staking por 30 días y pueden sacarle un muy buen rendimiento o utilidad si aportan a esta piscina de liquidez para el lanzamiento de este tipo de proyectos. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión. Simplemente les transmito la información que voy obteniendo a mis propias investigaciones, de mis propios hallazgos y les cuento simplemente lo que estoy haciendo para que ustedes revisen y si valían que es una buena inversión y sea atractiva para ustedes, pues tomen su decisión. Aquí básicamente nos muestra que SEI, de dónde viene la utilidad del token SEI, que es el token nativo de la plataforma. Y si entramos en materia, vemos que SEI es un ecosistema completo en el cual permite la adopción masiva de criptoactivos digitales. De criptos digitales. Sus cifras no son nada despreciables. Tienen más de 20 mil transacciones o órdenes por segundo. 380 milisegundos por transacción y más de 100 millones de transacciones se han realizado en la testnet con más de 4 millones de usuarios concurrentes trabajando al tiempo. Estos son algunos de los principales inversores y operadores e instituciones que están detrás de este proyecto para que ustedes lo miren, pues está Multicoin Capital, Coinbase, Jump, Delphi Digital, Frax, que es otra stablecoin, Stephen, que es la aplicación esta que nos paga por caminar, Layer Zero. Estos son de los más notorios y los más conocidos. Entonces, básicamente, provee una poderosa infraestructura que permite una velocidad sin paralelos, la seguridad como epicentro y eje transversal de todo y un usuario céntrico. Entonces, aquí podemos ver una pequeña comparación de la blockchain de Bitcoin, Ethereum y Solana, en la cual la blockchain de Bitcoin solo permite hacer 10 transacciones por segundo, Ethereum 20 transacciones por segundo, Solana, que es de las más rápidas, 10 mil transacciones por segundo, pero Sey duplica a Solana con 20 mil transacciones por segundo, o operaciones per second. Entonces, vemos que aquí hablamos de minutos, 60 minutos, 6 minutos, 2.5 segundos y 500 milisegundos, lo que equivale a más o menos 5 segundos. Estaría por el doble de lo que toma la blockchain de Solana en confirmar una transacción. Pero aquí empiezan a verse las grandes diferencias. Si tiene un front-run prevention para las transacciones, es paralelizada, igual que Solana, Bitcoin y Ethereum son secuenciales, el estilo de procesamiento es secuencial y aquí es paralelo. Y esta es prueba de trabajo, prueba de almacenamiento, prueba de almacenamiento y prueba de almacenamiento. Eso es lo que para mí llama particularmente la atención, permite trabajar con creadores como Axelar, como PIT, Sushi, Cargo y Nitro. Entonces, tiene unas características técnicas que la van a hacer destacar en el mercado y por eso quiero participar de este Launch Pool. Esta es la información para que ustedes la conozcan, son dos minutos. Básicamente, como se los decía, a través del Launch Pool de Binance, no cualquiera puede lanzar sus proyectos. Y lo que hacemos es, como usuarios, proveer liquidez y obtener recompensas por ese Farming de rendimiento con el cual nosotros participamos colocando nuestros BNB, TrueUSD y FDUSD. Haciendo el staking de estas monedas podemos obtener estas recompensas y participar de un proyecto nuevo. Cuando ese proyecto se abre a través de Binance.com, entramos en la categoría de Launch Path y ahí vamos a encontrar el Launch Pool, donde encontramos este proyecto para que lo vean muy fácil. Entramos dentro del menú del Launch Pool y ahí vamos a encontrar a proyectos como el que estamos revisando, que es CID. De esta manera nosotros podemos colocar nuestra liquidez a trabajar con un APY bastante interesante. Como lo vamos a ver, eso tiene un tiempo limitado para que podamos participar. Esta convocatoria para participar en este pool está desde el primero de agosto. Yo la he venido revisando y ayer tomé la decisión de participar. Y de esta manera quise comprobar muy bien toda la operativa para poder mostrarles a ustedes el video en vivo. Y esto es básicamente la forma en que estoy participando de este Launch Pool de ZEI. Entonces podemos participar con BNB, con TrueUSD o con FDUSD. Yo aquí ya acabo de colocar 100 dólares para participar. Entonces recuerden que el periodo de farming es de 30 días. Se están repartiendo 45 millones de token ZEI en recompensas. Entonces es muy bueno poder participar ahí con el mayor capital que uno pueda. Ustedes de acuerdo a su presupuesto revisarán. Y si la información les convence, pues participarán o no de este Launch Pool. Las recompensas las vamos a recibir en el token ZEI después de que pasen estos 30 días. Más o menos se proyecta este 12.93% de JIL. y el máximo del tiempo que tenemos para participar es el 31 de agosto, por lo cual nos quedan 9 días, 8 horas y 26 minutos. Yo les dejo el acceso al website, al White Paper, para que ustedes puedan revisar. El proceso es bien simple. Ustedes simplemente entran aquí en el cuadrito de las apps, vienen al Launchpad, y aquí dentro del Launchpad buscan Launch Pool. Y dentro del Launchpool vamos a encontrar que están en este momento activos tanto ZEI como Cyber. Cyber lo estoy revisando hasta ahora, no tengo una opinión todavía sobre esta. También le quedan 9 días, 8 horas y 25 minutos. El mismo tiempo que le queda a ZEI, pero entre ZEI y Cyber, obvio prefiero a ZEI, por eso me animé, fue por este. Recuerden que aquí ustedes pueden participar con dos stablecoins, como lo es TrueUSD y FDUSD, y con el token nativo de Binance, que es BNB. Si ustedes se dan cuenta, el APY es más alto si participamos en BNB. Entonces, es un factor atrayente, pero como en este momento está el mercado, yo preferí participar con TrueUSD para no correr de pronto un riesgo de que BNB caiga de precio, aunque puede caer más de lo que ya ha caído. Entonces, tener de pronto ahí un impermanent loss o una pérdida de valor dentro de mis tokens BNB. Entonces, sí voy a participar con algo más de BNB, pero ya puse esta, que era la que quería probar para mostrarles a ustedes, en 33 horas, ya voy a tener acceso aquí al primer, al primer, la primera recompensa, y ahí ustedes pueden ver toda la información que está dentro de el white paper, para que lo puedan ver completo. Les dejo las tres páginas dentro de Binance, donde se explica muy bien qué es C y cómo funciona, de dónde viene la utilidad del token nativo, por qué es tan importante participar en un proyecto como este, cuando tiene un tokenomics muy bien estructurado, como lo pueden revisar ustedes aquí. Ahí está la asignación de los token 6. Si ustedes se dan cuenta, la reserva del ecosistema es el más grande, le sigue la ronda de inversionistas privados, y le sigue el equipo colaborador, la fundación, y este es el launch pool en el que vamos a participar. Es apenas un 3% del 100% total de tokens que van a existir. Entonces, aquí está el roadmap para que lo puedan ver. Les dejo toda la información en la descripción del video, y los invito a que revisen muy bien este tipo de lanzamientos, porque en medio del caos en el que nos encontramos en este momento, este tipo de inversiones pueden ser interesantes para en 30, 60, 90 días, tener unos rendimientos interesantes con nuestra liquidez. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.